Con el nuevo 3D, hagas menos y llevas más, económico y rendidor, en tiendas ARA lo puedes comprar, es el nuevo 3D que te va a encantar, con bicarbonato y aroma primaveral, te fascinará. Con el nuevo 3D, económico y rendidor, a un precio que te sorprenderá, solo en ARA.